Dice el Señor Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos se hacen con él. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron hasta Juan, y si quieren admitirlo, él es Elías, el que iba a venir, el que tenga oídos, que oiga. La santidad es un regalo de Dios, pero también es una conquista. La conquista no es superior al don, la conquista es una respuesta amorosa que cada persona le hace a Dios por el don recibido. Dice el Señor que para conquistar el reino hay que esforzarse, hay que luchar, hay que conquistar, hay que luchar contra nosotros mismos, hay que luchar contra nuestros determinismos y nuestros desalientos. El que quiere ser santo tiene que luchar, tiene que ser un conquistador. Pero esta conquista nunca es superior al regalo de Dios. Eres santo porque Dios te hace santo. Eres santo también porque te conviertes en un conquistador.